Alégrate Virgen María, porque el anuncio del verbo que festivo se difunde por los confines extremos. En las ondas del espacio, llena los campos sedientos. En las ondas del espacio, llena los campos sedientos. En las ondas del espacio, llena los campos sedientos. En las ondas del espacio, llena los campos sedientos. En las ondas del espacio, llena los campos sedientos. En las ondas del espacio, llena los campos sedientos. En las ondas del espacio, llena los campos sedientos. En las ondas del espacio, llena los campos sedientos. En las ondas del espacio, llena los campos sedientos. En las ondas del espacio, llena los campos sedientos. En las ondas del espacio, llena los campos sedientos. En las ondas del espacio, llena los campos sedientos. En las ondas del espacio, llena los campos sedientos. Lena, ahí con alcancías, aquí en la parroquia de Santa Cruz. Y al padre Jesús Ramos, que nos dio la oportunidad de... Bueno, se le pidió un permisito, ¿no?, de Radio María para poder estar ahí nosotros, en misa de 10 y misa de 12. Y fue muy correspondida. Fueñamos por todas las personas que asistieron a misa. Muchas gracias. ¡Qué bueno, qué bueno, Vicky! y pues tengo ya mucha gente que conozco y pues yo apenas tengo dos años aquí en radio maría pero ya me gané el corazón de de todos aquí yo creo que del mundo entero yo creo y claro seguir apoyando con el mariatón y al leor en junio cumplimos diez años gracias papá francisco y el mundo entero y todo lo que abarca el mundo es gracias lente y bendiciones mis hijos bendiciones igualmente gracias por llamarnos a río muchas gracias y bueno seguimos con esta festividad de mariatón 2023 va a continuar el mariatón este hay sitios este domingo dos sitios nada más dos sitios así el domingo 11 11 hay más sitios de acuerdo así es y bueno también déjeme decirle que vamos a tener sitio mariatón exclusivo en mañana mañana miércoles 31 de mayo en el templo expiatorio va a haber un sitio mariatón exclusivo para que si usted dice bueno yo no alcancé a ir a algún sitio mariatón cuando estuvieron en la parroquia no se preocupe porque mañana habrá sitio mariatón también allí con nosotros y ahí va a estar Alicia Galán Jessica Núñez y Irán Hurtado ahí va a estar y Alfredo también ah y Alfredo y ahí van a estar con el sitio mariatón en el expiatorio porque cumplimos veinte años mañana mañana ya se llegó dice el dicho que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla así es ya se llegó el día y mañana ya está el aniversario número veinte de Radio María México y hay que decirlo bien claro no porque seas de Puebla no porque seas de Culiacán no cumples veinte años también cumples veinte años pero cada frecuencia fue naciendo diferente ¿verdad? en diferente año pero eres parte de este festejo de los veinte años ¿de acuerdo? así que tienes que sentirte pues ahora sí que orgulloso porque Radio María así como se sostiene aquí en Guadalajara se sostiene en todo México a través de la Divina Providencia. Así es. Te abandona la Divina Providencia. Todos somos parte de Radio María y tenemos que festejar todos juntos. Sí, todos juntos, todos juntos como familia, por eso se llama la familia de Radio María. Así es. Y bueno, los dos sitios, Jorge, que tendremos este domingo, ¿cuáles son? Eh, eh, sí, eh, sí, parroquia La Santa Cruz, El Salto, y parroquia La Santa Merenciana, Colonia La Aurora. Ok, parroquia La Santa Cruz en El Salto, Jalisco, amigos del Salto, y alrededores, Juanacatlán, todos aquellos lados que queda cerca del Salto. Bueno, ahí en la parroquia La Santa Cruz estará Ceci Zúñiga, que estará haciendo sitio mariatón, y también en la parroquia Santa Merenciana, que está en la colonia La Aurora. Ahí también va a haber sitio mariatón este domingo, los esperamos. Ok, ahí está, la invitación tenemos llamada. Buenas tardes, antes de irnos al corte. Buenas tardes, paz y bien, Dios los guarde. Paz y bien. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Graciela Vargas Huerta. Chelita. Chelita Vargas, que se abluda mucho Vicky Barreiro, ahí está. Ahí está, Chelita. También, nada más que, como que nos ponemos de acuerdo y explicamos a María, a Radio María, con el dedo y titil, y no me lo explico, me estoy descolgando en reparación, cual está bloqueado, porque todos los que llamamos. Está saturado de llamadas, ¿verdad, Chelita? Muy bien. Así estuviera saturado de pequito. Ándale, sí, claro. Sí, Chelita. Muy bien, ¿qué te podemos ayudar, Chelita? Ay, pues yo también me auno y doy gracias a Dios por este nuevo día, y estoy viendo cómo le voy a hacer pedir a la misa mañana. Ah, mira. Un nuevo servicio en el expiratorio. Sí, Chelita, por favor, ahí para que participes con nosotros en esta santa misa. Sí, porque tenemos muchas cosas que agradecer mucho que se ha visto. Claro, también, claro que sí, pedir también y agradecer el por supuesto. Pues a mí me dio mucho gusto que Vicky no la apreciamos, la amamos. Ahí está, mira. Como una gran familia de Radio María. Excelente, Chelita. Excelente, Chelita. Pues te mandamos un abrazo, Chelita. Dios te bendiga. Y muchas gracias a ustedes, que no de caiga el ánimo y que se cumpla la meta del mariazón, que se arregle lo de Vallarta, que se desconchimfló. Ya está, ya está Vallarta, pero. Y que puedas comprar la señal para Radio María Guadalajara. Muy bien, Chelita. Muchas gracias, Chelita. Te mandamos un abrazo. Saludos a todos los radioescuchos. Saludos a los jugadores y bienhechores. Muchísimas gracias, Chelita. Te mandamos un abrazo. Un minuto, nos queda un minuto. Tenemos también un aviso importante precisamente para Vallarta, ¿verdad, Diana Casillas? Se lo voy a decir antes de irnos al corte. Antes del corte, Jorge, por favor, todos, este, en Puerto Vallarta, todos, muy importante, porque va a haber un corte de transmisión. Porque si no están escuchando, ¿eh? Va a haber un corte de transmisión por mantenimiento de instalación eléctrica. Miércoles, esto va a ser el miércoles treinta y uno de dos a cuatro pm, para que no se nos asusten, ¿de acuerdo? Mañana de dos a cuatro estará interrumpida la señal por mantenimiento de instalación eléctrica allá en Vallarta, ¿sale? Muy bien, pues, este, ya nos vamos a corte, Fabián, ¿o cuánto nos queda? ¿Ya? Dice que ya. Él, él está en otro mundo. ¿Ya? Nomás dice que... Vámonos y regresamos a este su programa, la voz de... Radio María. Tenemos invitados, no se vayan. Ya es aquí, ya llegó el mensaje celestial, es María, nuestra madre, que con Jesús nos llevará. Porque de esa es la voz, porque de esa es la voz. Radio María. ¿Sabes todo lo que puedes hacer en nuestra página web? Visita www.radiomariamexico.com.mx y encuentra la señal en vivo. Noticias, reflexiones, podcast, el Evangelio. Entérate de los horarios de nuestra parrilla de programación, dando clic en la sección de programación. Puedes hacer tu donativo a través de Transferencia Bancaria en Línea en la sección de donativos. Vive la experiencia de ser parte de la familia de la radio en el mundo digital. Radio María. 20 años contigo. Saca, saca, saca. Ya entrados en la diversión. Y ahora en la mirada que esté en www.radiomaretn, www.radiomaretn.com.mx Gracias. 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 Es la familia mundial que tú misma has cosechado de todo pueblo y nación que a ti se ha consagrado y te proclama hoy su reina en cada fiel corazón. Las virtudes de la fe, la esperanza y el amor Son un mensaje de paz que tus pequeñitos hijos Fieles y con humildad llevarán a sus hermanos Extiende tu bello manto sobre el dolor de este mundo Los pobres y los enfermos, solitarios y afligidos Y todo errante que busca encuentre luz y refugio El tiempo de gracia pura, corazón inmaculado Que lleve al triunfo final, en tu vientre consagrado Y con toda nuestra vida podamos a ti servir Para que así se levante sobre la tierra sedienta En tu corazón de madre, fulgurante resplandor De la cultura de vida, civilización de amor Reina de Radio María, ruega por nosotros Gracias por ver el video Bienvenidos a Cristo, a que no se vaya a estar yo a él El conocerlo y que pues cada vez la iglesia se fortalezca más En vez de que se vaya a debilitar Muy bien Liz, y bueno Y cada uno de ellos, Felipe, Karen y Liz Todos ellos nos van a compartir Porque especialmente a partir de Además de decirnos qué movimiento pertenecen E invitar a todos los jóvenes Bueno, también ellos quieren invitar En especialmente a un retiro El cual, como dice, como estaba comentando Liz Bueno, a partir de que vives este retiro Tú ya acudiendo a la formación Bueno, puedes formar parte ya de ser un pandillero De los buenos, ¿verdad, Karen? Y bueno, platícanos, Karen Que este evento, ¿dónde se va a llevar a cabo? Y cómo le hacen para inscribirse Este retiro se va a llevar a cabo del 8 al 11 de junio La semana que viene Y el retiro va a ser en una casa de retiros En Zapopan No, Zapotlanejo, perdón Zapotlanejo, muy bien Zapotlanejo Y pues el costo de recuperación va a ser de 250 pesos No está muy alejado del presupuesto Y va a ser para jóvenes de 14 a 25 años Muy bien Entonces este Sí, a partir del 26 ya no son jóvenes, ¿eh? Para que luego no se crean que ya Tengo 26 y todavía son No, eso no, ya Ya a partir de hasta los 25, ¿verdad? ¿Ya no son jóvenes? Este, tú eres señora Yo no, yo ya sé Tú eres señora joven Pero bueno, este, sí, invitarlos a este retiro espiritual Lo ha hecho muy bien Liz Creo que los jóvenes hoy en día A mí me ha tocado escuchar Que ellos no necesitan a Dios Pero yo creo que todo, todo joven Todo adulto Todo niño Todos necesitamos a Cristo nuestro Señor A nuestro lado Y bueno, esta oportunidad del retiro Con estos pandilleros Pandilleros de los buenos Pues ahí está la oportunidad Son una cuota de recuperación muy leve Y se la van a pasar muy chido ¿No, Pipe? Sí, no, de verdad que se los recomiendo Como comentamos No nomás es rezar La oración es muy importante, claro Pero pues también tenemos dinámicas Charlas pues que son para la vida diaria Y que les puede servir Así que pues Los invito a que No tengan miedo Y pues no se pierdan esta hermosa experiencia Porque la verdad Yo lo vivía aproximadamente hace 7 años Y yo tenía miedo de vivirlo Pero ya cuando estaba ahí Dije al Señor Pues me voy a dejar llevar Confío en ti Y gracias a Dios Pues hasta este momento Le doy gracias por A mi amigo Pablo Pablo de San Lorenzo Marte De Pandillas de Cristo Le doy gracias porque me dio esa invitación Y le doy gracias a Dios Porque pues hasta este momento Estamos aquí Y es un placer Guau, desde hace 7 años Felipe, qué bien Fíjense nada más Que Felipe No es malo tener miedo Porque en ese momento Felipe decía Yo tenía este como miedo de entrar Oye y te invitaron así como obligado Fíjate que yo desde hace mucho Este Yo desde hace mucho Pues yo La verdad, la verdad No, no, no Fíjense yo antes estaba en un coro en San Pablo Este Lidia Tavares de Canto Nuevo Y desde ahí empezó mi caminar Me empezó a interesar Y yo salí de misa De misa en San Lorenzo De misa de 7 Si me acuerdo Y los vi muy animados Bien eufóricos Y bien alegres Y digo Ay pues qué chido Se me hizo genial Ver a esos jóvenes Pues Es así Llenos de energía Sí, sí, sí Me encantó demasiado Y me encontré a mi amigo Pablo Y pues me invitó Y le dije No manches ¿Cómo que es que voy a ir? ¿Qué es? Pues tenía en mí dudas Miedo Y digo Pues qué voy a hacer ¿No? Y pues Me cambió Toda mi vida Me dio un jaloncito Y dijo Y dijo A ver Vente para acá Muy bien Felipe Y bueno Este testimonio de Felipe Que nos acaba de compartir Y así es como Bueno los jóvenes Se pueden sentir acompañados Que están conviviendo Con jóvenes como ellos ¿No? Porque muchas veces Ellos se sienten incomprendidos O que se sienten Que bueno Que tal vez Al convivir con adultos Se les hace como muy Este Tal vez cansado O aburrido ¿No? Podría decirse Y que bueno Que mejor que aquí Que vean con los jóvenes Que como dijo Felipe Que le llamó la atención Esa energía ¿No? Y que tan importante Que también Tanto los de pandillas Bueno cuiden ese testimonio Para que más Más jóvenes Se puedan unir A este A este equipo Y bueno Que también Todos los que nos escuchan En otras En otros estados ¿Ahí hay pandillas también? ¿Hay pandillas durante todo este Más estados? ¿Ustedes tienen ese conocimiento? Ahorita en este momento Nomás Estamos En Guadalajara Ah ok Muy bien Una que otra Este De repente Que viven aquí Su retiro Y pues Se van a otros estados He sabido Que hay otros movimientos Parecidos Que tienen como que El mismo manual Más o menos La misma temática Y tratan de llevarse Esa esencia De donde son Entonces lo han llevado A otros lados He escuchado que están En Yagualica He escuchado que están En una playa No me acuerdo por donde Pero si en varios lados Se los han llevado Para allá Hasta allá Hasta allá ha llegado Pandillas Muy bien Y bueno Que se siga expandiendo Y que bueno Así como para que Este movimiento Siga creciendo Así que bueno Y esa es la invitación Para que todos los que Están escuchando Puedan participar De este retiro Jorge Sí y de verdad Que díganle sí Al señor ¿Verdad? Este De hecho Hay muchos cantos Que hacen ahí En el retiro ¿No? Ustedes cantan Ah sí Sí cantan Ya nos dijo Felipe Que cantan O bueno Hacen que cantan Como algunos Que son productores Y otros Que no más no Bueno sí cantamos Yo toco la guitarra Yo toco la guitarra Pero no cantas Dijiste que cantabas Hace ratito Felipe Ah pues No has mentido Gracias Sí porque yo también Canto bien feo Pero con harto sentimiento Eso es lo que importa Creo que eso es lo que importa De la mente Yo creo que al señor No le importa Si cantes feo O bonito Muy bien Pero si lo haces con amor No te creas Yo creo que Jesús Cuando me escucha cantar A mí yo creo que estar así Como tapándose los oídos A ver que yo me callo ¿Verdad? Pero bueno Pues recuérdenos rápidamente Queridos muchachos De pandillas Recuérdenos rápidamente Su retiro espiritual Su retiro de pandillas De Cristo Sí será del 8 al 11 de junio Igual El jueves 8 de junio Los esperamos A las 2 pm En el templo de San José De los poetas Es en calle Rómulo Velasco 3368 Igual les podemos pasar Algunos números de contacto Por si quieren realizar La inscripción O pedir algún informe Pueden contactar A Ricos Eso no Teléfono no Ok Ok Eso lo vamos a tener Aquí en la radio Para que llamen Y lo tengan Este Para pedir información ¿Sale vale? Sí Muy bien De la edad ¿De qué edad A qué edad Karen Para que se inscriban? De 14 a 25 años Igual También si Hay alguien que Este deseoso de vivirlo Pues podemos Buscar la manera De hacer excepciones Y pues A ajustarnos un poquito También a la edad Pero si Esa es la edad Y esa es la edad Ideal para vivir El retiro Ok De 14 a 25 años Muy bien Pues ahí está la invitación Para que todos los jóvenes Y quieran asistir a este retiro Ahí está Con pandillas de Cristo Así es Y pues muchas gracias Por estar aquí En la voz de Radio María Muchachos Podemos decir un lema Que tenemos en pandillas Para que lo escuchen Nosotros siempre decimos Al terminar una junta O cualquier cosa Que hacemos Vamos a trabajar Por Cristo y en Cristo Por Cristo y en Cristo Vamos a trabajar Le damos un grito Ah mira Que bien Que bien Muy bien Excelente Y con Bueno aquí lo dijeron Así como que más Este Como más relajados Pero ya cuando están acá En su retiro Pues lo dicen más fuerte ¿Verdad? Sí Es como un grito de guerra Ok Muy bien Pues muchísimas gracias Y bueno Jorge No sé si te damos Algunos mensajes Aquí en Facebook Como se cortó No tenemos mensajes En la otra transmisión Tal vez a lo mejor Tenemos Si ya los busqué Pero no los encuentro Y bueno recuerden Amigos de San Luis Potosí Que el cierre del mariatón Será el sábado 3 de junio De 2 a 8 de la tarde Bueno 8 De 2 a 8 de la noche En el jardín En San Miguelito Allá va a haber festival Música Verbena Y concluye Con una hora santa Para que todos los amigos De San Luis Potosí Acudan y participen En esta gran fiesta De cierre de mariatón Aquí yo tengo Algunos mensajitos Jorge del WhatsApp Dale Dinos porque ya casi nos vamos Si ya casi nos vamos Y bueno En YouTube también Lucrecia Alvarado dice Felicidades Muchas gracias Lucrecia Te mandamos saludos Saludos Aquí dice Buenas tardes Pido por favor Banco de oración A Esperanza Palafox Álvarez Para que El señor La Tenga misericordia Por su enfermedad Pido oración Por mi sobrina Samantha Melo González Pido oración Por mi sobrina Samantha Aquí dice Muchas felicidades A José Santiago Que cuando canta Se transforma Su voz Dice Marta Fernández Muchísimas gracias Y hola Dianita y Jorge Ya estoy lista Por favor Me ponen en banco De oración Señora Dolores Y muy feliz con ustedes Mucha alegría Radio María Dios los bendice Y son consentidos Por todas las personas De Radio María Que nos transmiten Mucha energía Gracias Dios los bendice Y ya escuché Mi saludo Lolita Lolita Gracias Muchísimas gracias Dice que ya está lista Para lo de la misa Yo creo Para mañana acompañarnos Claro que sí A todos A la misa de aniversario Por los veinte años De Radio María Y bueno Aquí también Otro mensajito Dice María de Jesús Sánchez Sánchez Magaña De Guadalajara Pide oración Por sus vecinos Familia Sánchez Magaña Gloria Santoyo Ezequiel Aguayo Miriam Torres Y por todos los colaboradores De Mariatón Muy bien Y Aumentar el Matrimonio De Antonio Y Rebeca Por su protección Y amor Vida banco de oración Por ellos Claro que sí Aquí nos mandan Un videíto Tengo mensajes De la transmisión Anterior de Facebook A ver Sí Tú los encontraste Yo no los encuentro Sí Yo no los he incrementado De hecho Ahorita nada más Escribió En la nueva transmisión Candy Barrera Dice por aquí Buenas tardes Diana y Jorge Muy bonito programa A mí me gusta mucho Cantar canciones de Dios Gabriela Lima Así tenemos ya aquí David Sánchez Manda risas Y con serpentinas Y todo Así de fiesta Susana Hernández Buenas tardes Diana y Jorge Saludos desde Puebla Saludo a mi mamá Yuli Cruz Saludos Beatriz Olorzano Saludos Abrazos Oraciones y bendiciones Diana y Jorge Saludos a Fabián Y a David Sánchez De Radio María Puebla Así David dijo Que también quería Enchilar Potosinas David Muy bien Ahí está David de Puebla Y Melda López Hola buenas tardes Les deseo una bonita tarde Bueno lo que queda De la calidosa tarde Saludos para los tres Y excelente noche Y bendiciones Muchas gracias Aquí dice Johnny Sánchez Por Cristo Y en Cristo Muy bien Muy bien Y también nos escriben Dice aquí Ya no se cargó Ya no tienen más Acá yo tengo Unos en Whatsapp Que dice Saludos De Anita Jorgito Y Fabián Cuando vienen a Puebla Por aquí los queremos ver Bendiciones para todos Ah y arriba Las poderosas chivas Dios mío Ok Atentamente Armando Ramos De Puebla Te voy a recordar Que perdieron Gracias Sí pero Pero sacamos al Atlas Y a la América Dios mío Saludos Saludos De La Paz Baja California Familia Parra Rubio La Voz de Radio María Banco de Oración Por Manuel Chávez Hernández Joel Iván Sánchez León Familia Parra Rubio Sí Un abrazo grande Que nos manden paletas Saludos y bendiciones Desde Guadalajara Felicitaciones por Por Pero me contó Jorge Fabián Explícame lo de las Lo de la Son de la De qué Del alma Rosario Me quiero unir Bueno Ah ok Aquí dice Graciela Vargas Que como para usar El Zoom Para Que vas a ir a la misa Para que me expliquen Por favor Pero lo vamos a transmitir Por Facebook Y YouTube Y la radio Y la radio Y la radio Así es Para que no te preocupes No va a ser No va a ser por Zoom ¿Sale? ¿Ya leíste el de León Diana? ¿O no? El de León No Guadalajara Ah no Ahí voy Ese Saludos y bendiciones Para Diana y Jorge Que gran esfuerzo Están haciendo Para este gran mariatón Y nosotros haciendo Lo mismo Desde San Luis Potosí Sigamos aportando En nuestro voluntariado Para que crezcan Más radio María Y díganle a Fabián Que paciencia Con sus enchiladas Habrá para todos Atentamente Horacio La paciencia Todo lo alcanza Ahí está Ahí estamos Horacio Gracias y saludos Gracias Felicidades Aquí dice En lo que es una realidad Es que cada que hablamos De enchiladas potosinas Fabián pasa saliva Así es Aquí dice Marta Estela Gavia De Guanajuato León Gavia Fonseca Pide hasta León Muchas gracias Y saludos Dice David Sánchez Bueno A nombre de María Luisa Saldaña De Puebla Que si pueden enviar saludos Y poner en oración A su hija Cristina Cruz Saldaña Por su salud Ya que tiene cáncer Y se fracturó Apenas su cadera Y fémur David Sánchez También dice Quiero ir a la misa Llévenme Vente David Vente Cáile amigo Cáile No lo dudes más Y vente por favor Tony Gutiérrez Por mi conversión Mario Alejandro Blanco Saludos Yanita Jorge y Fabián Ya escuchando El mejor programa Del universo Mi cumpleaños Me acordé de Fabián Porque me hicieron Enchiladas De las que no pican Muy bien Mario Alejandro Blanco Saludos Aquí dicen Saludos Marcelo Rafael Bermúdez León León Pido banco de oración Para mi salud Y la santa paz En mi hogar Bendiciones Marcelo Rafael Manda saludos Pido por favor Banco de oración Por mi familia Para que me ayude A curarme Y por las intenciones Que tenemos Bendiciones Soy José Alberto Mora de Guadalajara Saludos a todos Claro que sí Muchísimas gracias Ahí está Ya no hay mensajes Ya no tengo mensajes De whatsapp Acá nada más nos había Saludado Johnny Sánchez Rafael E.B. Dice Johnny Sánchez Soy compañero también De esos muchachos De pandillas Un saludo A todos También al Alejandro De la parroquia De San José De los poetas Un abrazo Ahí está Muy bien Ahí están Apoyándolos Perfecto Y ya no tenemos No mensajes Perdón Si pudiste leer Todos los de El nuevo facebook Jorge o no Si dice aquí Rafael E.B. Saludos desde De saludos de León Saludos hasta León Muchísimas gracias Candy Barrera Dice saluditos Diana Chula Jorge y Fabián Gracias Candy Yaguel Cerracedo Aquí en facebook Saludos desde Estado de México Saludos hasta Estado de México Y ya lo que había dicho Johnny Sánchez Yashuel ¿Qué dice? Cercedo Cercedo Algo así Muy bien Aquí está mi nombre Sí, sí, sí Lo cansaba de leer Perfecto Pero ya, ya son todos ¿Eh? Ya no tienes más mensajes No, muy bien Pues muchísimas gracias A todos por sus mensajes Sus saludos Sus llamadas En este su programa La Voz de Radio María Un gusto siempre Que se estén comunicando Con nosotros Así es Y recordarles que Este domingo Tenemos sitios mariatón Y yo le quería hacer una pregunta A los muchachos Hacen las preguntas ¿Se escuchan Radio María? Sí Cuando se puede Por la escuela Y el trabajo nos deja La amistad Las canciones De todos modos Recuerden que Radio María Está a las 24 horas del día Y que también pueden hacer Promoción de Radio María Con todos los jóvenes ¿Sale? Claro que sí Sí, porque de aquí Se llevan esa encomienda Esa misión Es de Con todos los jóvenes De pandillas Que escuchen Radio María Porque también tenemos Programas para jóvenes Y aquí en Radio María Pues les ayudamos A fortalecer Su fe católica Así que También tenemos Este abismo Para los jóvenes Que se pueden ir así Bien profundo Con Dios Nuestro Señor Así que Invitadísimos Todos los de pandillas Escuchar Radio María ¿De acuerdo? Va Sí Gracias Gracias a ustedes Por compartir con todos los jóvenes Estos testimonios Su voz Su experiencia Que ayuda muchísimo A todos ¿Cuánto nos queda Fabián? ¿Ya? ¿Por qué tan pronto? No, bueno Pero bueno Este No se vayan De Radio María Sigue Corales Aquí en Radio María Ya están aquí Apuntadísimos Y Fabián Mañana vos unís a María Sí, Angélica Tellez Nos visita Aquí en la cabina Ah, sí la conozco ¿Quién es? Perfecto Es de Santa Cecilia Ah, de Santa Cecilia De allá de con Adela Melo Dijo Adela ¿Es Laura? No, Angélica Ah, no sé si sea Laura Angélica Sí, creo que sí Ahí está Ok Mañana amiguitos de Radio María Mañana amiguitos de Radio María Viene Liboro y Blanquita Ya déjalos descansar También No, mañana siempre vienen Todos los últimos del mes Muy bien Mi nombre es Jorge Hernández Le damos las gracias tanto A Karen, a Liz Y a Pipe Muchas gracias por estar En la voz de Radio María Gracias Muchas gracias a ustedes Gracias Muy bien A trabajar Nos escuchamos mañana a la misa Del 20 aniversario Hay un templo expiatorio A las 12 del día Los queremos ver ahí Templo expiatorio 12 del día Al día de mañana Muchas gracias Mi nombre es Jorge Hernández Y nos escuchamos si Dios quiere En la voz de Radio María Vámonos